Hola, me llamo Javi Bravo y os voy a contar la historia de cómo nos encontramos el Reisi, el hongo de la eterna juventud. Resulta que el año pasado nos fuimos con unas amigas a buscar setas. Cogemos nuestras mochilas, unas cestas y unos bocadillos y dijimos palmoncayo que vamos. Total, que en esas curvas hacía bastante calor en la subida y una de nosotras se mareó. Pero tuvimos que parar y mientras estábamos estirando las piernas y tomando algo de beber, cruzamos la carretera y en un claro nos encontramos como cinco pipas de estas. Que es un hongo con poros blancos que cambia de color entre rojizo, amarillo, blanco en las partes más jóvenes y que tiene una esporada así, ok. Es un hongo medicinal que tiene propiedades antioxidantes, tanto que en China lo conocían como el hongo de la eterna juventud. ¿Os animáis a encontrarlo?